Hola, 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 estoy aquí otra vez con la página de Vallesana Vallesana, no sé, a punto com, es anabelforte.com, eh Pero es que me encanta la cabecera Estadística por todas partes, o casi por todas partes, eh Que yo digo siempre, te quiero casi infinito, infinito, no te puedo querer Pero la pandemia que estás en todas partes, pues casi en todas partes Y la estadística más que nunca, porque siempre es esa aproximación Mary, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas tardes, aquí veo gente nueva Hola, hola, hola Bueno, yo creo que lo mejor es que la veis ya a ella Y aquí todo fluya de una manera, pues, no sé si matemática O por lo menos, yo lo vamos a pasar un buen rato, venga Ahí la tenéis, anabelforte Me encanta, a mí me encanta el nombre Ana Valles, Valles... Ana Valles, Vallesana Vallesana, Vallesana ¿Cómo estás? Buenas tardes Bien, muy bien ¿Y tú qué tal? ¿Cómo andas? Pues bien, siempre aquí el bien, normalmente cuando se decía antes Desde el confinamiento era una pregunta casi como en plan escurrir Ahora hay un pequeño interés de siempre cómo se está Pero en realidad nadie cuenta mucho Porque es como en plan, bien como tú, entiendo Y ya está Sin entrar en detalle Sin entrar en detalle Bien ¿Estás en Valencia, en Yecla, en dónde? En Valencia, Valencia Nosotros de normal vivimos aquí Y claro, tampoco Movernos al pueblo Además que tampoco se nos ocurrió Es que nosotros encima empezamos la cuarentena como tres días antes Porque me caí por las escaleras El día 8 ¿Ah, sí, de verdad? Sí, sí, me caí por las escaleras el día 8 Y me hice daño en el coxi Entonces me mandaron reposo Uy, el coxi, poca broma con el coxi, madre mía Sí, sí, solo pasa malo Que nunca te acuerdas de él hasta que... Hasta que te duele Sí, sí, desde luego Y nada, entonces ese lunes ya empecé de cuarentena O sea, fue el día de la manifestación Que no me pude ir ni a la manifestación Joder Y entonces ese día empecé Fui un día Porque tenía un taller en la facultad Y fui cojeando Porque quería hacerlo Y al día siguiente me volví a encerrar Y además al día siguiente el nene se puso mano Con lo cual no he salido de casa una semana antes Madre mía Tienes todos los males de esta... Bueno, los males Vamos a decir Todas las problemáticas de este confinamiento Profe, madre Y con dolores encima Todo en casa Y con dolores, por suerte se pasó No se pasó, pero sí Estoy aquí mostrando pantallitas Para ver aquí algunas cosas tuyas A mí me gusta mucho Aquí me están diciendo hacha Y eso va por algo Porque eres yeclana de nacimiento Sí, sí, sí Y además hay que decirlo Que si no en el pueblo se enfadan, ¿eh? Eso, eso Tenemos aquí a una persona de yecla Que yecla está en la frontera esta Que es en Murcia Pero también es un poquito albacete Y es un poquito comunidad valenciana Está ahí un poco... Y Alicante O sea, está todo junto O sea, yo he llegado a ver en un periódico Yecla Albacete Yecla Alicante Y yecla Murcia Todo Bueno, pues voy a leer aquí Tu pequeño brief De currículum Licenciada en matemáticas Eso es guay Ahí compartimos Compartimos ese corazón Matemático 2005 Eres casi de mi generación Me sacas ahí unos añitos Pero poco, poco Y después ciencias y técnicas estadísticas Entonces La gran pregunta cuando tiene un nombre así Con juego de palabras Es ¿De qué viene el nombre? El tuyo Es bastante obvio Que viene de la estadística valenciana Pero cuéntame ¿Por qué tanta pasión Por la estadística valenciana? ¿Qué tiene la estadística valenciana Que no tenga Pues La estadística Que no es valenciana? A ver Un poco es por tradición también Porque En el departamento De estadística De Estadística e investigación operativa Donde yo empecé Y donde estoy Había un grupo muy importante Muy fuerte De estadística valenciana Mi directora de tesis Susi Bayarri Era estadística valenciana Y además a muerte Y es una cosa que Lo ha sido heredando Pero es que además Conforme vas estudiando estadística Y vas entendiendo los conceptos Y Pues Al final Yo Estoy convencida De que Es la forma más natural Digamos De entenderla Y que incluso cuando se piensa En frecuentista Que sería la otra forma de ver Hay muchos conceptos Que se absorben Como si fueran Vallesianos Por ejemplo El intervalo de confianza Que el otro día Lo hablábamos Hay distintas cosillas así Que al final Se acaban entendiendo En vallesiano Porque es Como más natural Digamos Y además es que El vallesiano Es como Como aprendemos Es que las personas Aprendemos Con vallesiano Que Para que no Sepa de que va Esto de la estadística Vallesiana Básicamente es Yo tengo Un conocimiento A priori Que llamamos Es lo que sé De algo Entonces Observo Datos Observo Información Y aprendo Y entonces Tengo una posteriori Que es con lo que Trabajamos Que es esa distribución Posterior Es No sé La forma en la que Aprendemos Es que Me parece Una metáfora Al final Es que Aprendemos Así Tú dices Un niño pequeño Mete la mano en el fuego Y cuando ve que se quema Pues a lo mejor Si la saca O a lo mejor La segunda Aprende Y dice Bueno Según Sabiendo que A mí me gusta mucho La expresión esa De Bueno voy a poner aquí La fórmula de valles Para que no la conozca Que se la tatúe ya Yo Sinceramente Siempre pongo La simplificada Es decir No pongo la Esta que es un sumatorio De todos Los sucesos Yo siempre pongo La de probabilidad De A sabiendo B Y que Que transformas La de A sabiendo B A la de A sabiendo A Que juega con eso Vale voy a poner esta Que la vea la gente Y se enamore un poco Que esto es para morarse Esto no se ve todos los días Bueno pues Esto Es una buena explicación De como dices Cómo aprendemos Que es algo muy natural A mí me gusta mucho Que es natural Que es una estadística natural Porque la frecuentista Es la que se va Basa en calcular frecuencias Es decir En estudiar probabilidades Y en este caso Pues un porcentaje De tal En tal sitio Es decir Estudiar sucesos Pero También se estudian Condicionadas Pero no se basa En lo que has dicho Que es a priori Es decir La estadística Valleciana Yo me acuerdo Que cuando hice Mi primer modelo Valleciano Eso de Tenemos un a prior Yo eso de a prior A mí me rompió la cabeza Y digo ¿Cómo es esto de la prior? Es estudiar Algo a priori Pero dentro de lo teórico Sí No sé ¿Hay algún ejemplo así Que algún modelo Que haya se aplicado A algún sitio Que visualicemos Todos esto? A ver Lo que es la a priori Es que Es transformar En matemáticas Nuestro conocimiento Que tenemos sobre algo Y eso Cuando se hace ciencia En general Se tiene mucho conocimiento Muchas veces Porque No sé O sea Siempre hay un estudio previo Siempre hay un screening Siempre hay un algo Y entonces Eso lo podemos traducir Y la forma más sencilla Por ejemplo Si sabemos que La media de la altura Pues es algún valor Que está entre 1,50 Y 1,70 Pues la a priori Para nosotros sería A todos los valores Entre 1,50 Y 1,70 Le vamos a dar La misma credibilidad ¿Vale? Y vamos a partir de ahí Ninguno más creíble Que otro Entonces yo Observo en la población Las alturas Me pongo a medir a la gente Y ¿Qué queda? O sea Al final Yo voy a hacer un pico Voy a hacer un pico En la media de mis datos Pero yo a priori Era como Para mí todo igual Eso sería La idea de una priori En matemáticas En estadística Como tal Exactamente Que estaba hablando aquí De cosas muy importantes Y se me ha muteado Digo que eso Que cuando hablamos De estadísticas Muchas veces Tiran de la lotería En plan Bueno tú Es estadístico ¿Qué número va a salir En la lotería? Y la lotería Precisamente Como no tiene memoria No puedes utilizar Nada a priori Aquí me está preguntado Por el capitán A posteriori ¿Qué pasa? Estamos hablando De la priori Y la posteriori ¿Qué pasa? Bueno cuéntame Cuando te dice algo De la lotería ¿Tú qué le respondes? Es que la lotería Para mí Yo cuando pienso En la lotería No puedo pensar En estadística Precisamente Por lo que acabas de decir Yo pienso en probabilidad Probabilidad y punto Porque no hay aprendizaje Exactamente O sea no hay O sea tú ahí Tienes que calcular Y lo que les digo Y eso se lo digo A mis alumnos Porque hay algunos Que luego me preguntan Cuando doy clases De probabilidad Como tal Hay algunos Que vienen a preguntarme Por eso El bingo La lotería No sé qué Y es que Es mucho más difícil Y mucho menos intuitivo De lo que pensamos Entonces a veces Pensamos que algo Es muy difícil Y no es tan difícil Y luego hay otras veces Que pensamos que algo Es muy fácil Y no es tan fácil Que salga Pero yo no puedo pensarlo En términos de estadística No me sale Me sale como En términos de probabilidad Directamente O sea No Quiero decir No es que lo aprendamos O que por muchas veces Que lo veamos Al final sepamos Qué número va a salir Eso es Sino que Tenemos que ver Cuántos sucesos son posibles Es decir Cuántos números pueden salir Y cuántos te van a hacer Ganar algo Y esa es la forma De sacarlo No hay más Claro que se habla De la esperanza De cada juego Se habla de la probabilidad Al final son combinatoria Trabajar en combinatoria Eso sí que está interesante Como premisa De teoría de juegos Y estas cosas Pero la estadística Es otro tema Es un tema Que encima va cambiando Que es un El mundo de la estadística Siempre estudia muestras Que tienen un error Y que normalmente Esas muestras Tienen también Unas condiciones Y unos cambios No sé Yo quiero que me cuenten Algún reto que hayas tenido Que por ejemplo No hayas podido resolver Que hayas tenido O a lo mejor Estás ahora mismo Investigando sobre algo Dime algún reto estadístico Que digas Pues mira Estoy con esto Y a mí me resultaba Casi imposible O a lo mejor Si la ha conseguido No sé Que me cuentes algo Fuerte De los retos más difíciles A los que yo me estoy enfrentando Es el uso de la estadística En genética En genética Genética es una pasada Porque Claro Normalmente Nosotros estamos acostumbrados A tener Imaginar O sea Las muestras Que sean personas Entonces tenemos Un montón de personas Analizadas Pero poquitas variables Porque a lo mejor Medimos la altura El peso Las horas de sueño No sé qué Cositas así Pero sin embargo En la genética Nosotros lo que tenemos Son poquitas muestras Es decir Poquitas personas Pero mogollón de genes O de proteínas O de Entonces Todos los métodos estadísticos Habituales Fallan No se pueden utilizar De la misma manera De hecho Hay por ejemplo Hay una maldición La maldición de la dimensionalidad Que se llama Que es Tengo muchas más variables Que son los genes Que datos Que son mis muestras Y en eso estoy ahora mismo Porque una de las cosas A las que yo me he dedicado Desde la tesis Es a seleccionar variables Desde un punto de vista Bayesiano Seleccionar variables Al final es Si yo tengo Estoy estudiando una enfermedad Y quiero saber Qué cosas están relacionadas Con esa enfermedad Qué otras variables Están afectando Pues por ejemplo Cuando decimos Que el fumar Causa cáncer de pulmón O está relacionado Con el cáncer de pulmón Entonces ver Qué variables Están relacionadas Cuando las variables Son genes El problema De seleccionar Qué genes Son los que están Relacionados Con una enfermedad Se complica Una barbaridad Y ahí Ahí estamos Peleando Con eso Todavía no Estamos Estamos intentando Estamos intentándolo Pues yo también Si te digo la verdad Mi tesis Lo que pasa es que Le he cambiado tantas veces De línea Estamos ahí siempre Siempre son modelos estadísticos Yo no soy estadístico Pero trabajan Desde el álgebra Y del análisis matemático Que es lo que yo trabajaba Lo hemos aplicado A modelos estadísticos Y estamos con GWAS Que son precisamente El tipo de estudios De caso control Estudios de genómica Y como dices Lo primero Enseguida de Big Data Porque tenemos siempre Millones de genes Y si hablamos De parejas de genes Ya se te dispara La parte computacional Y es muy interesante Porque tiene muchísimas Formas de estudiarlo Como estás diciendo En la genética A veces No solamente hay Una causalidad O tener una relación Es mucho más complejo Está la epistasis Ahí está metida Que también es un melón Que podríamos abrir Pero bueno La verdad Te estoy lanzando Un montón de cosas Que eran como Lo gordo Digamos La parte estadística fuerte Pero yo creo que me cuentas Un poco tu proceso vital De tu vida Desde que eras pequeña Hasta que decidiste Hacer matemáticas Después ciencias estadísticas Se llama Ciencias Ciencias y técnicas estadísticas Ciencias y técnicas estadísticas En la Universidad de Valencia Y ahora que ya Predoctoral Doctora Postdoc Cuéntame todo ese proceso Que veo aquí Estuviste en la Universidad De Carolina del Norte Claro que como estoy Con Maca y Jordan a tope Estuve muy a tope Con Carolina del Norte Cambridge También estuviste por ahí Bueno La Universidad Jaume Prime de Castellón Ahí te sacaste Bueno Tuviste contrato Postdoctoral Cuéntame todo tu proceso de vida Es decir ¿Cuándo descubriste Que quieres ser matemática Y el proceso de paso a paso? Pues yo empecé El A ver El querer ser matemática Siempre me habían gustado Bastante las ciencias Siempre Además de las letras Porque me gustan las dos cosas Pero las ciencias Siempre me habían gustado mucho Y eso también lo hablaremos Un poquito ahora Eso de ciencias y letras Aquí está Julio Mulero Que nos ha saludado antes Que también somos De estos locos Que nos juntamos Y Julio y tú La verdad Tengo que decir Que tenéis esa vena Literaria Muy presente A mí me gusta mucho Y que tampoco hay que ser De ciencias o letras No es una decisión dicotómica En la vida Eso me ha gustado Sí, no Siempre Siempre he llevado las dos cosas Siempre me ha gustado mucho Escribir y demás Y bueno Cuando llegó al instituto La verdad es que La decisión fue un poco En el instituto Me gustaba mucho arquitectura Pero eso Yo Jekla es Dentro de lo que cabe Aunque sea grande Es un pueblo Y yo tenía pues Tías mayores Y esas cosas Y yo quería estudiar arquitectura Y una tía de mi padre Llegó un día y me dijo Arquitectura Eso es una carrera de hombres Sí, te dijeron eso así Sí, sí, así Arquitectura Es de hombres Matemáticas no Es que Claro, matemáticas no Porque tiene un punto Es profesora Es profesora Ah, claro Es verdad Y me podía volver a ser profesora Pues si llegas a decir Quiero ser investigadora De matemáticas También te hubieran dicho lo mismo Claro En ese momento no Fuiste poco a poco Bien, bien Sí, de hecho Yo tampoco me lo hubiera planteado En un principio Yo siempre Sí que tenía esa vena Pero siempre me ha gustado mucho también Dentro de la vena literaria Es a poner ejemplos Intentar aclarar las cosas Para que se entiendan Y entonces Lo de la docencia No lo veía mal O sea, me parecía una buena idea Y era una cosa que casaba Un poco con todo Aparte de lo de La tía de mi padre Que siempre lo cuento Es que Realmente yo Dibujar Es una cosa que Siempre se me ha dado regular ¿Sí? Entonces Sí, sí ¿Tú le decías que a lo mejor Otro día? El dibujo técnico sí Pero luego como había que hacer esbozos Y veía Ya empezaba a ver a compañeros Que se habían ido Lo que hacían y demás Y me tiró para atrás Y entonces Nada Tuve dos profesores Tuve mucha suerte Y al final de En los últimos años de bachillerato Tuve dos profesores Jesús Y Pilar Que me animaron también a ir A un grupillo Que nos juntábamos Nos animaron a ir A las Olimpiadas Matemáticas En Murcia Nos estuvieron dando Clases extra Para contarnos un poco Por ejemplo Combinatorias Series Que no se veía Y a mí aquello me fascinó Yo siempre digo La importancia que tiene La Olimpiada Matemática En general O StarMath También el proyecto de StarMath Que estoy yo enamoradísimo Es decir Estimular el talento matemático En general Y sobre todo Que no sea Esta matemática metódica Que se ve muchas veces En el instituto De forma Sobre todo hay que decir De malos profesores Hay muchos puros profesores Que si te enseñan La matemática Manipulativa Con historia Incluso Te cuentan historias Matemáticas Para hacer un marco teórico Pero muchas veces En la Olimpiada Conozco mucha gente Que ahí les peta la cabeza De repente dicen Ostras Que son retos Que es como jugar Es como intentar jugar Sí, sí Exactamente A construir algo Sí, sí Incluso Lo veo artístico Tiene un punto artístico Yo recuerdo mucho eso Esa sensación Del reto De Es que además Recuerdo a Jesús En las clases extras Que íbamos por la tarde Contándonos las series En la pizarra Y poniéndonos retos Y demás Y a mí es una cosa Que es que me cambió totalmente Me entraron muchísimas ganas De estudiar matemática A ver Luego tampoco Tampoco sabía Lo que me iba a encontrar Que estas cosas Y cuando Bueno Ahora El día de la carrera Entonces cuando te encontraste La matemática Es que encontraste Porque yo te digo Que en mi primer curso Yo lo disfruté muchísimo Porque estaba acojonado Yo entré Con un susto Con un susto En el cuerpo Importante Porque todo el mundo Me había prevenido De que eso era Mordor De que ahí me iba a encontrar Lo peor Y descubrí ¿Tú fuiste a Murcia? Sí ¿Tú la hiciste en Murcia? Sí, sí Y con puertas a los lados Así Sí, efectivamente Efectivamente Esa es la sensación Que tuve Y como también Claro También es verdad Que tenía el esto De que Pilar Sí que había estudiado En Valencia La otra profesora Que me animó Y ella me hablaba Muy bien De la facultad de Valencia Entonces Pues al final Como había echado En las dos Y podía elegir un poco Pues me vine Me vine a Valencia Y Pero sí Tengo esa sensación Porque es lo que decía Te hablaban de matemáticas Un poco como Mordor Y luego Pues no La verdad es que Veo que has tenido ahí Un monzón de mejas de sentimiento Toda la carrera Eso se puede ver No, pero no La verdad es que Disfruté mucho la carrera Lo que pasa Que sí que es verdad Que yo la decisión De investigar No la tuve clara Hasta el final Y a mí había cosas De la carrera Que me costaban Un poquito más Porque La parte de retos Y yo creo que Hay un punto Muy importante Porque a mí los retos No me los enseñaron Hasta el último año Del instituto Digamos O sea, yo no había Hecho retos antes La Olimpiada Para mí fue un año Nada más Entonces yo ahí Sí que lo noté mucho Cuando preguntaban cuestiones A mí al principio Me costaban muchísimo Esta típica No te piden un teorema Demostrado De una manera concreta Sino que te dan Un teorema medio Demostrar Y es como Terminalo O esta cosita Que tienes que tener Una idea feliz Lo de idea feliz Que esto Cómo perseguía esto Lo de trivial Es trivial Esto para casa Que es trivial Y lo de idea feliz Esto sí que parece Que era un reto Pero a veces Un reto tedioso Era un reto muy Muy motivador Luego de hecho Yo recuerdo perfectamente Cuando me hizo el click Porque yo siempre he pensado Que los matemáticos Cuando llevamos un tiempo En la carrera Nos hace un click La cabeza Y empezamos a pensar De otra manera Y yo lo recuerdo Porque una noche Me acosté Tenía que resolver Una serie Y no había manera Me acosté Y me desperté Una serie infinita Una serie infinita Y me desperté A mitad de la noche Con la solución ¿Qué me dices? Y me levanté La escribí Y al día siguiente Estaba bien Era poca vez Que me ha pasado Sí, o sea Pero saliste desnuda Corriendo Diciendo eureka Ni nada, ¿no? Así Eso fueron Eso fueron en otras ocasiones En otros sitios, ¿no? En público, sobre todo Entonces lo pusiste En un papelito De verdad Sí, tenía el escritorio Allá al lado Además creo que estaba Estudiando para exámenes O algo así Me levanté Lo escribí Y me volví a acostar Y al día siguiente Lo comprobé Y estaba bien Qué bueno Qué bueno Y bueno Mi pareja Él estudió historia Y cuando yo le explicaba Esas cosas Me decía Es loca ¿Cómo te va a pasar eso? Eso no puede ser Y sin embargo Ahora con el tiempo Se ha reconvertido Está estudiando cosas De estadística Y también Y hubo un momento En el que me dijo Esta noche encontró La solución A un programa de R Durmiendo Y le dije ¿Ves? O sea, llega un momento En el que cuando estás estudiando Eso, pues Cosas de algoritmos Y ese tipo de cosas Al final te hace un clic Y empiezas a extraerte De otra manera Y a entender las cosas De otra manera Qué bueno Aquí están preguntando Bueno, tenemos aquí A un primo tuyo Las cosas retro Que ya te he dicho Ya hemos visto quién es ¿No? Es Alex Alex, efectivamente Es el vecino De mi primo Pero vamos Primo Porque nos hemos creado También juntos Y hemos salido mucho Un saludo a él Tenemos aquí a Lindauer Perfecratos Aquí una gente Que está preguntando Pero las preguntas suyas Al final La pregunta de la gente Al final Vamos a seguir Bueno, hiciste La carrera matemática Entonces Ya digo A mí me costó mucho El final Lo disfruté más Al principio Que al final A mí Digamos que los finales A veces Lo haces ya como Por la inercia De que tengo que terminar esto Pero no lo disfruté mucho Es decir Yo al final Perdí un poco la vocación Después hice el máster Y recuperé esa vocación La verdad También terminé el máster Con poca vocación Pero la carrera investigadora Yo no la tenía muy clara Porque no era de De dirección clara A la investigación Yo la descubrí Por la serendipia esta Que de repente Un día hay un proyecto Lo pides Te lo dan Y eso sí que me cambió la vida En el proyecto de investigación De hecho Como has contado antes Lo de la idea Le eureka este Mi jefe Es de estos que era De álgebra Que los de álgebra son Dentro de los locos Del grupo de locos Los de álgebra son Más locos Que el resto En general Un poquito Un poquito Un poquito Pues me acuerdo Que me escribió Un correo Es decir Vi un email Por la mañana A las 4 de la mañana Que se había levantado Y me contó Justamente lo que me has contado tú Me he levantado Me he desvelado Y he puesto a pensar En el problema de ayer No sé qué Un email así de largo Que yo decía Madre mía ¿Dónde me he metido? Yo me quedo sin vida A partir de ahora Y efectivamente Me quedé sin vida En ese momento Pero es verdad Que descubrí La pasión Por decidir Lo que querías Investigar en matemáticas Eso es maravilloso Decir en plan Me gusta esta línea Voy para allá Me gusta esta línea Voy para allá Cuéntame entonces ahora Del paso de estudiante A investigadora Y también cuéntame Cuántas mujeres investigadoras Hay en matemáticas Y por qué hay tan pocas Eso es el spoiler Pues yo ahí lo que pasa Cuando llegué al último Me pasó un poco como a ti El último año De la carrera de matemáticas Porque venía arrastrando Muchas cosas Porque estaba trabajando También en el pueblo Porque al final Se te acumulan Un montón de cosas Y me costó Fue un año Que me costó Centrarme Pero me dieron Una charla Sobre Un máster Que tenía que ver Con economía Y no sé qué Y me acerqué A preguntar Al departamento De estadística Y fue mi perdición Ahí me quedé Porque entré Me recomendaron Que hablara con Algunos profesores de allí Con David Con Antonio Con Carmen Empecé a hablar con ellos Y me gustó Lo que me propusieron Las cosas que me contaban Y ya empecé a quedarme Y encima El último año Al final Tuve una clase Con la que Luego fue mi directora De tesis Bueno Era el último año Pero era el primero De estadística Porque como que se entremezclaban Porque como hice las dos Y ahí ya me enamoré Completamente De la estadística De la estadística Vallesiana Y dije Yo quiero O sea No quiero Además También tengo que decir una cosa No quería hacer más exámenes Nunca más en mi vida Nunca Último examen Forever Último examen Entonces dije Yo oposiciones No Por Dios Luego me tocó hacer El de Valenciano Pero ese es otro tema Son ya cosas Que se van repitiendo De vez en cuando Pero ya es cada Como el Cada dos Pide Llega alguna cosa Pero bueno Sí no Entonces ahí Ya me decidí Y me fui quedando En el departamento Me fueron Lo que tú has dicho Me fueron ofreciendo proyectos Cosillas que me llamaban Mucho la atención Me parecían muy interesantes Porque además También era Muy aplicado a la vida real Y el problema Además relacionado con Recuerdo que uno de los primeros Fue con las vacas locas ¿Ah sí? Sí Con el estudio De lo que veíamos Era si había relación Entre el tipo de pienso Que se utilizaba En relación a los animales Que habían alrededor De esas vacas Y la presencia o no De vacas locas De casos de vacas locas Entonces se veía Fue cuando se retiraron Muchos de los piensos Era la alimentación cruzada Porque al final Se comían Las vacas acababan comiendo El pienso de los conejos Digamos Entonces se mezclaba un poco ahí Y ese fue Además ese fue El primer artículo Que publiqué Y es lo que O sea Y me Claro eran cosas Eso pues aplicadas A lo que estaba pasando En la vida real Entonces me gustaba Cuéntame sobre Susy Bayarri Que nos dejó hace poco En 2014 Que ha sido tu directora Tu mami En esto de la matemática Ha sido todo Sí Ha sido todo Y no sé A ver Ella fue la presidenta Estoy viendo aquí La presidenta De la Asociación Internacional De Análisis Bayesianos Sí Y también de la Sociedad Española De Biometría De Biometría Que tiene aquí Mira Estoy viendo en la Wikipedia Pues cuéntame Cuánto Te ha marcado ella Ya entiendo Cuando eres tu Tu directora de tesis Pues ya Ya digo Siempre se dice Como es la mami O en el papi En el caso de Gonzalo García Donato Pues cuéntame Cuánto Ella ha marcado En este caso Pues ella mucho A todos los niveles Porque ella Además de ser Una excelente investigadora Que era una pasada Era una persona increíble Y tenía una fuerza vital O sea Es que no sé No sé Me emociono Ah que bonito Es que de verdad A mí Susi me marcó mucho Era Mi madre O sea Hacíamos un tándem No Éramos tres Pero entre los tres La verdad es que Lo pasábamos muy bien Trabajando juntos Y era Además recuerdo Nos juntábamos Y volvíamos a discutir Sobre lo mismo Y yo siempre acababa diciendo Pues esto ya lo hemos hablado Da igual Lo volvemos a discutir Y era Los ratos de reuniones Con ellos eran una pasada Y además Ella siempre estaba Haciendo broma Cuando me iba a casar Yo me casaba Un 20 de junio Y el 10 de junio Yo estaba con ella En Estados Unidos En un congreso E iba diciéndole A todo el mundo Por allí Se casa en dos semanas Igual no la dejo volver Depende de mí De que se case Y siempre hacía broma Con esas cosas Y luego Siempre contaba Porque Yo estaba a punto De terminar la tesis Y estábamos pensando Tener Tener niños Y me acuerdo Que un día Le dije A ver ¿Cuándo pensáis Que vamos a leer la tesis? Por pensar Si me pongo a buscar O no me pongo a buscar Y tal Y luego le contaba A la gente Que yo le había pedido Permiso Para ser madre Pero era Era muy divertida Y eso Tenía De acuerdo Que su hermano Porque ella era La mayor De muchos hermanos Eran muchos Y ella siempre había sido Como una madre Para ellos Y cuando Hicimos la despedida En la universidad Vinieron algunos De sus hermanos Y me acuerdo Que uno de sus hermanos Decía Nunca la veías mal Ella siempre Tenía el punto de Además tenía una frase Y a la vida Si te trata mal Un café y un saltito Y a seguir Café y saltito Un café y un saltito Qué bueno Ella tomaba los cafés Sin azúcar Y de dos en dos ¿De máquina O de cafetera? De cafetera Y no doble O sea Dos cafés Ella pedía dos espressos Pero a la vez A la vez A la vez ¿Ah sí? Sí, sí Eso me ha gustado mucho Como singularidad Qué bueno Qué bueno Bueno Y el otro día Estuvimos hablando Con Patricia Contreras Que está en el movimiento De Mujer y Matemática De la Real Sociedad De Matemática Española De la Comisión de Mujer y Matemática Porque fue el día Internacional de la Mujer Matemática El 12 de mayo Aquí estuvimos haciendo Ahí una charla Ahí muy Muy chula Muy didáctica Y sobre todo Muy inspiradora Para la gente Quiero que también Que me cuentes Alguna experiencia tuya Y siempre vamos a lo mismo Como mujer Matemática Y estadística Que hay pocas A veces tenéis un peso Y una responsabilidad Que no es elegida A veces Os toca ser representante De un movimiento O de muchas mujeres Que dice Joder Qué responsabilidad Qué presión Yo no tengo esa presión Por ejemplo Yo me represento A mí Y ya está Y cuéntame Qué podrías decir A las mujeres Que quieran hacer matemática Y en general A cualquier persona Que esté en tu situación Bueno Por una parte En cuanto a qué les diría Yo creo que Ahora mismo Lo que nos hace falta Es que tengan muchos referentes Porque yo les puedo llegar Y decirles muchas cosas Pero si yo no soy O si no me ven Es imposible Entonces lo que necesitamos Es que se nos vea Que se nos vea Pues por ejemplo Nosotros tenemos el proyecto De Girl for STEM Ahora mismo En la Universidad de Valencia Girl for STEM Lo buco y lo enseño aquí Girl for STEM Sí Y lo que intentamos Es eso Que se nos visualice Que se nos vea Que vayamos a los institutos Que se sepa que estamos Es no solo para matemáticas Es en general Para todas las áreas STEM Pero bueno También para Talent Girl O no es otra cosa No, no, no Es Girls 4 STEM Ah, vale 4 Y STEM Sin la A Porque ahora se ha metido La A de arte Sí Sí Lo hemos comentado Vale, vale Ah, ya lo veo Valencia Vale Lo enseño por aquí Miradlo todo Mujeres, talento, STEM Divulgación, vocaciones Ahora quiero que hablamos De divulgación Pero bueno Sigue Cuéntame este proyecto Sí, pues eso Entonces ahí lo que hacemos Es un poquito eso Buscar Relacionar institutos De secundaria De formación profesional De incluso colegios Y contactan con las expertas Las expertas se acercan A los centros O los niños y las niñas Visitan los centros De investigación Y entonces así Ven un poco Qué es lo que hacemos Qué es lo que se hace Y ven Que no somos Ni bichos raros Ni nada por el estilo Y que Hacemos ciencia Y que Se puede O sea que Las profesiones para las mujeres No son solo Profesiones relacionadas Con el cuidado Y además Otra de las cosas Que yo creo que es fundamental Es que Yo creo que esto falla mucho Porque En realidad La sociedad desde el inicio Está montada Para que Parezca que nosotras Tenemos que cuidar Entonces eso es una cosa Muy difícil de quitar O sea Tenemos que trabajar Por supuesto Pero es difícil de quitarnos La de la cabeza Entonces lo que también Es importante Es que se entienda Que se puede cuidar Desde la ciencia Entonces Por ejemplo El proyecto es súper bonito Donde se juntan Matemáticas Por ejemplo Informática Para crear prótesis Para Para niños Que tienen O sea porque Con impresoras 3D Porque los niños El problema que tienen Es que claro Van creciendo Las prótesis Necesitan crecer con ellos Entonces lo que hacen Son De una forma Mucho más económica Diseñar la prótesis Mucho más adaptada A la persona Y que eso Se pueda cambiar Con el tiempo Fácilmente Y de manera económica Luego hay proyectos En los que Me encanta El proyecto que tiene Patri Pons Patri Pons De la Politécnica Y tiene un proyecto Para diseñar Para entender Cómo se mueven Los animales Para captar El movimiento De los animales Y diseñar juguetes Electrónicos Para ellos Para cuando por ejemplo Tienes que dejarlos Solos en casa Qué bueno Entonces Los juguetes Se adaptan Según Donde estén Y Se visualiza Claro yo lo contaría Mucho mejor Pero se visualiza O sea con cámaras De calor Por ejemplo Porque esto es ciencia de datos Esto es estadística A tope O sea ver cómo se comporta El gato El animal Ver cómo se va moviendo Y entonces Que el juguete Responda A esos movimientos Digamos De hecho Diseñaron una aplicación Que no sé En qué estado estará Pero sé que Era para que niños Que estaban hospitalizados Pudieran jugar A través del móvil Con perros Que estaban en perrera De manera que De manera que Era esa Sinergia Entre Y claro Eso es cuidar Visionarios del confinamiento Esto es Sí Ya está No lo había pensado Se llama Patty ¿Cómo me ha dicho? Patty Patri Patri Pons Patri Pons Busco también Me sale Patri Jordán No es Que estoy cansado de ella Estás cansado de seguirla Estoy cansado Que en casa Siempre estoy escuchándolo Por aquí A mi pareja Sí, sí, sí Patri Pons Eso la busco No me sale aquí A la primera La buscaré un poquito más Ah, en Instagram Y todo esto Vale, vale, vale Bueno, pues Yo Te preguntaría muchas cosas De estas Pero vamos a ir Con proyectos Es que tiene muchos proyectos La verdad que Cuando pensaba en cosas tuyas Y no sé Cuándo fue la primera vez Que te vi No me acuerdo Y no sé si fue Relacionado con la camiseta que tienes Que me han dicho ya Que quieren 4 o 5 Esa camiseta Star Wars Lo tengo que hablar Pero lo buscamos ¿Dónde lo vimos la primera vez? ¿Tú te acuerdas? Yo el primer contacto A ver Por Isa Lo que pasa que yo no pude ir En Sagunto En los vídeos En Sagunto Efectivamente Porque Isa es compañera mía De carrera Isabel Cordero Isabel Cordero es genial también Una chica Una máquina Una máquina total Sí, sí Y luego Recuerdo que Cuando fui a contar Lo de los zombies a Madrid Si no me equivoco Alguien me dijo Es que no sé si llegamos a hablar o no Alguien me dijo Yo sé que te he visto alguna vez Pero no sé Por eso digo Estaba intentando recordar cuándo Si es en charla y tal Tuvo que ser eso en Madrid Porque Yo creo que no No nos hemos encontrado así En otra Esto Pero bueno Muy mal porque tienes un montón de proyectos de divulgación Que los quiero enseñar aquí Tengo Bueno, le he preguntado a Julio Mulero antes Digo Cuéntame algo de De Anabel Cuéntame algo así Que hayáis vivido juntos Y me ha contado Bueno, él que sabes que es el maestro de los hilos Por excelencia Hace unos hilos fantásticos Y me ha comentado que estuviste Que hiciste con él el de Nightingale Sí, eso es Tengo aquí una ilustración de Nightingale Cuéntame Tú no la vas a ver Pero aquí la gente por lo menos Si la verdad Cuéntame Bueno, quién es Nightingale Lo hemos hablado una vez aquí Pero cuéntame Qué tiene para ti de única Que su historia es chula Porque encima fue una visionaria O una persona que inició algo Que no existía La epidemiología fue casi No sé si la madre Sí, sí Sí, sí En parte sí El unir Sobre todo el unir Los datos A salvar vidas En cierta manera Entonces En eso es una pionera Que era enfermera Sí A mí Vamos a ver Para mí Florence es Una cabezona como yo De Esto lo tengo que conseguir Persistir Porque sí Porque lo digo yo No, y además Lo que hizo eso fue Peleo muchísimo Porque bueno A ver Cuando hablábamos de lo de la mujer Al final te encuentras muchas cosillas Por el camino Y hay pequeños obstáculos Que tienes que saltar Pero nada Comparado con Lo que tuvo que vivir esta mujer En plena época victoriana Y viniendo de una familia rica O sea Tuvo que ser terrible Y nada Claro Lo de ser enfermera Estaba muy mal visto Podías cuidar Sí Pero dentro de tu familia ¿Cómo te ibas a ir a cuidar Fuera gente Que no Y además Por dioseros Y gente Hombre no Entonces ella Ella luchó muchísimo Por hacer eso Y además tenía una visión Más allá de lo que es La enfermería en sí Y más allá de lo que es La aplicación de los datos Ella Tenía una visión De la igualdad Que Yo creo que pocas personas Tenían en esa época Viniendo de su estatus social Porque por ejemplo Cuando se fue a la India A las colonias británicas Ella luchó muchísimo Por la Por el Por que También tuvieran sanidad Todas las personas En Inglaterra En esa época Que eran Presbiterianos A los católicos Ni agua Y ella luchó Porque las mujeres católicas Pudieran entrar también En los centros de salud Por llevarse Enfermeras católicas Cuando se fue a la guerra de Crimea Es decir No Siendo religiosa como era Porque ella decía Que lo de la enfermería Era un llamado de Dios Por ejemplo Pero ella le daba igual O sea Trataba a todas las personas Por igual O intentaba tratar Y yo creo que eso es Una Por lo menos a mí me parece muy bonito Porque creo que tenía que ser difícil En ese momento Pues sí Bueno Y si me contases Alguna mujer matemática ¿Te caerías con esa? ¿Mujer matemática estadística? ¿O me dirías otra persona? Es que hay muchas No sé Por ejemplo Emineter Yo creo que también fue Una persona que Tuvo que luchar muchísimo Porque Es que Ser una persona Que venir recomendada Por los mejores Y que no Que no te quieran dar Ni un puesto de trabajo O sea Me parece Increíble Una ilustración también Con Son dos Emineter Con esto del juego De De las De asimetrías Ah sí, sí Mira aquí tengo Y Y luego Kovaleskaya también Kovaleskaya Que me parece que además De eso me dio mucha pena Porque yo aprendí el teorema De Kochi y Kovaleskaya Lo aprendí como Kochi-Kovalevsky Con lo cual para mí eran dos hombres Cuando lo aprendía Ya ves Porque eso es una cosa curiosa Que los apellidos rusos Tienen femenino y masculino Y claro Si era Kovalesky Era chico Si era Kovaleskaya Era chica Y el teorema Siempre se O sea Por lo menos cuando yo lo estudié Era el teorema de Kochi-Kovalevsky Y no Resulta que no O sea que Bueno y te he preguntado Antes por la camiseta De Stat Wars Coméntame El imperio de los datos Que me encanta a mí El imperio de los datos Aquí te han sacado una cita Que esto para la historia Estaría bien Lo he visto aquí Bepalop Te ha puesto Se puede cuidar Desde la ciencia Me ha encantado esa frase Se puede cuidar Desde la ciencia Me la tatúo por aquí Besita Belén también Si está por ahí Que me ha salvado Este confinamiento Contándoles mis penas Con los niños Si si Es que se hace duro No es fácil Pues si Pues si ¿Cuántos niños tienes? Dos Tengo una niña de ocho Y un niño de seis Bueno cuéntame Stat Wars Y ahora hablábamos también De la parte Ya más humana Que tengo aquí también Otra cosa que es Poesía Pero eso ya Para final Pues a ver Stat Wars empezó Hay una investigadora En Madrid Rosa Lillo Que se le ocurrió En una noche europea De los investigadores Y demás Hacer una especie De obra de teatro Gigante Donde se contaban Pues todo lo que hay De la estadística De la ciencia De los datos Y tal Pues así Muy con los caracteres De la guerra de las galaxias Con espadas láser Y tal Y pertenecemos A una red española Que es BioStatNet Que es la red española De Bioestadística ¿Vale? Y entonces Dentro del grupo Rosa cedió Como los derechos Digamos De la idea Y decidimos hacer Un proyecto A nivel nacional Donde Todo Porque BioStatNet Está diseñada En forma de nodos Entonces Tenemos un nodo En Valencia Hay un nodo En Madrid Hay un nodo En el Paipasco Hay un nodo En Dos nodos En Cataluña Entonces La idea fue hacer Que todos esos nodos Pudieran llevar A la gente De sus áreas El proyecto Y entonces Bueno Cada uno Un poco Lo ha ido adaptando La idea es Un evento Grande Digamos Donde Pues Primero contamos Un poquito De cositas De la estadística Pues Contamos Cosas de Florence Cosas de Cómo empezó La estadística Contamos Quién era Jon Snow Pero Jon Sin H No Con H Perdón El Jon con H Con H Que también No lo estamos nombrando Mucho en esta epidemia Pero yo creo que también Es importante Lo que hizo Sí, sí En la época del cólera Pensó Como nadie pensaba En ese momento Que era Pintar en un mapa Con nodos Y si Esta correlación Sí que Implica Y si cerramos Esta fuente Igual nos libramos Del cólera Y lo consiguió Sí, sí Ahí está Bueno pues eso Contamos todas esas cosillas Así un poco Y luego Pues lanzamos preguntas al aire Para ver con qué se han quedado Los chavales Tiramos un peluche Lo sabe o no lo sabe Lanzamos el peluche Y quien lo coja en ese momento Tiene que contestar a la pregunta rápido Y si no Tiene que volver a lanzarla Es un poco juegos Dentro del evento Pues para animar Y para que la gente sepa lo que es Se está viendo aquí Que está aplazado Esta edición está aplazada Pero parece ser que A lo mejor sí que puede salir Próximamente Sí, sí, sí Haremos Haremos más Nosotros teníamos Porque en cada sitio Lo vamos poniendo En las fechas que podemos Luego además Nosotros dentro de la Universidad de Valencia Lo tenemos como taller De la cátedra de cultura De cultura científica ¿Vale? Entonces nosotros aparte Lo llevamos a los institutos Que era el día Sé que me caí por las escaleras Lo que fui a hacer Es un taller de Startwork Que venían de fuera A hacerlo Y la verdad es que Es que es súper divertido Qué bueno Porque vas contando cosillas Y está guay Y Es que son muchos proyectos Anabel Yo estoy aquí Ven a buscar Y no sé Cuánto sacar aquí Porque hay un montón Estoy viendo aquí ahora Bueno Ahora quiero que me pase Otra vez a la investigación Lo del COVID-19 Que tengo aquí un paper En tu página web Que es el paper Que habéis trabajado A través de la estadística vallaxiana Que ya digo yo Estoy trabajando En series temporales Que no tienen nada que ver Y estoy trabajando también Con un poco Un poco de regresión Un mix Y probando modelos diferentes Pero este Cuando lo he visto Me ha parecido muy curioso Cuéntame que Cómo lo habéis trabajado Y que habéis publicado Que lo tengo aquí el paper Lo que hay en la página web Si ahí lo que pasa Es que estábamos trabajando Estamos en ello todavía Porque se me ocurrió Como te decía Lo que me he dedicado Desde la tesis y tal Es a La cuantificación de incertidumbre Que se llama Que es Bueno al final Es lo de seleccionar variables Digamos Y seleccionar modelos en general Qué modelos son los que mejor funcionan Y entonces Gonzalo García Donato Y yo Tenemos en R Un paquete Que se llama Valles Parcel Que es para la selección De variables La selección de modelos Y se me ocurrió Que una cosa Que podíamos hacer ahí Es Intentar ver De los modelos Que se habían puesto De los modelos Que se habían hecho Es un poco lo mismo Que ha hecho La CEMAT O sea La Comisión Española El Comité Español de Matemáticas De hacer metapredicciones Pues la idea es eso Hacer una metapredicción Pero utilizando La estadística vallesiana Y utilizando Es Dándole una incertidumbre A cada modelo Digamos E intentando combinarlos todos Eso es Es hacerlo desde otro punto De vista Y Se lo comenté A unos compañeros Que están en El País Vasco En el En el Beckham Y nada Estamos intentando ver Ya no solo para el COVID Porque a lo mejor Pues a lo mejor Ya hemos llegado Un poco más tarde Y tal Pero sí que nos parece Muy interesante Porque esto de combinar modelos Que ahora mismo Nos ha urgido tanto Y ha sido como Venga Sí, gorre, gorre En realidad Está en muchos otros sitios Como por ejemplo En la meteorología En la meteorología Tiene un mogollón De modelos diferentes Y Y todos ellos Al final Pueden aportar algo Entonces a lo mejor En vez de coger uno Pues si se puede hacer Esto que se llama Base and Model Averaging Que es hacer una combinación Ponderada De los modelos Cada modelo Le das un peso Y ves La predicción al final Es una combinación De todas las posibles predicciones Entonces eso es un poco Lo que habíamos estado Intentando hacer ahí Qué guay Qué guay Pues nada Mucha caña Yo también estoy ya digo Mezclando modelos Aunque los míos No son bayesianos Yo tengo ahí Algunos Planteados No son ninguno bayesianos Pero tengo aquí Antes lo he visto A Xavier Barber Que es de mi universidad De la Miguel Hernández No sé si Oye, Xavi Xavi lo conoces, ¿no? Claro, claro que sí Xavi es del grupo De investigación nuestro Que está con nosotros Un súper crack Y este bayesiano a tope También Tiene ahí El gen bayesiano Por ahí También, también Lo hemos Bueno Nos hemos criado En el mismo núcleo Entonces Pues así le digo Y mezclamos ahí Más modelos A mí me gusta mucho Eso que hace El CEMAT Y que también Pones aquí Lo de modelos combinados Que no Aquí no estamos buscando El santo grial De los modelos Al final Todos Tienen un cierto Poder predictivo Y al final Lo interesante Es mezclarlo Ponderar cada uno Para entender Cómo funciona de verdad Todos tienen un error Sí Eso es Al final Lo importante Es entender Que cada uno De ellos Tiene una incertidumbre Diferente Y intentar ver Y a lo mejor Unos se comportan mejor En un momento Que en otro Una de las cosas Que Por ejemplo Las series temporales Que trabajabas Que siempre nos has enseñado Las series temporales Tienen la ventaja De que permiten Meter estacionalidades Que otros modelos A lo mejor No te lo permiten Entonces Combinar un modelo Que tenga estacionalidad Con un modelo Que tenga una tendencia fija Pues a lo mejor Eso te permite Completar las dos cosas Y no Claro La idea tampoco es Hacer una cosa Súper súper Compleja Porque si te quedas Si tienes pocos datos Y haces una cosa Súper compleja Pues no Se te va Entonces Lo interesante Es eso Es como hacer Una ponderación De todas las posibilidades Sin llegar a saturar Sin hacer un modelo De estos no paramétricos Que lo que hace Es adaptarse a la curva A la perfección Pero que no te sirve Para nada Ahí está Dice Tengo un polinomio De grado 80 Y sabes Que bien se parece Madre mía Idéntico Idéntico Para no predigas Sigue así Sigue así Más grado Bueno Y ahora vamos a La parte más lúdica O vamos a decir Más artística Que a mí me encanta Ya digo Nunca Nunca he distinguido Cuando me dicen ¿Qué te gusta más? ¿La matemática? ¿La música? Yo es que siempre No entiendo una cosa Sin la otra A mí me gusta todo Y intento practicarlo Siempre que se pueda Y divulgación Tienes ciertas licencias Que te permite Meclar tus pasiones Las más locas Las más dispersas Las puedes a veces combinar No siempre sale bien Pero se pueden combinar Y veo que te gusta mucho La literatura Como has dicho al principio Que te gustaba Que también te considerabas De letras Que te gustaban Tener esa afinidad Sí, sí De hecho Al primer concurso Al que fui Fue a la ¿Cómo era esto? Las redacciones de Coca-Cola Que se hacían Cuando yo era Cuando era pequeña Hacían Redacciones de Coca-Cola Juntaba un montón de gente En un centro Un montón de personas De chiquitillos Sí Hacían redacciones Sobre cosas Y te decían el tema Cuando llegabas allí Y a mí eso me Cuando me dijeron Que sí quería ir Me encantó Y luego en el Que es una asamblea Regional para ti Eso tú sí que lo sabrás ¿No? El concurso que se hacía ¿Asamblea regional? No, 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 no ¿Qué es la asamblea regional para ti? Te llevaban Ah, ¿en Cartagena? En Cartagena Te llevaban a la asamblea regional Te la enseñaban Y luego tenías que entregar Un trabajo Una redacción Sobre Que era la asamblea regional Para ti Creo que sí Me quiere sonar Pero yo a veces borro Gosa de mi cabeza No sé por qué Pues en ese Gané un tercer premio De redacción Y hace poquito Ahora un año y pico Encontré por ahí La redacción Y ya decía yo Que había pocas mujeres En la asamblea regional O sea, ya peleaba yo En esa época Qué bueno Y siempre Siempre me ha gustado mucho escribir Y leer Siempre Todo lo que pillaba por casa Sí, es que una cosa Debería ir con la otra también Que hay mucha gente Que escribe pero no lee Y muy mal Eso tiene que irte la mano Sí, sí, sí Bueno, aquí tengo La sección que me encanta Déjame que te cuente Que no siempre son cuentos Son historias Y me gusta La visión Tengo precisamente Una de Flores Nightingale Que escribiste hace Bueno, el Día de la Mujer Matemática Que ahora lo voy a compartir Por aquí Y como este es más cortito Y me sirve para leer alguno Poemat Esto Enamorado Fan total Además aquí En Currie Escrito en Currie Publicado aquí En Letra de Máquina El formato de poema Venía así Y me gustó Sí, sí, sí Bonito Y cuéntame No sé ¿Cuál es tu proyecto favorito De estas cosas? ¿Qué te gustaría sacar? ¿Qué participaba más gente? Cuéntame algo Y ahora leemos algunas de estas Estoy enseñando aquí Poemat Pues A ver Surgió un poco Y esto lo he hablado Alguna vez con Julio Con Julio Mulero Y a mí me parece una cosa muy bonita Y es Que la posibilidad Y tú lo has dicho también La posibilidad de hacer estas cosas Le da alas a esa parte Que en el trabajo del día a día No podemos desarrollar Y es esa parte Entonces A mí me gusta escribir Y cuando pienso en escribir Siempre me había bloqueado un poco Sobre qué escribo Bueno, pues al final De lo que sé Es de estadística De lo que sé Es un poco De matemática Entonces Bueno, pues voy a escribir Sobre eso O voy a utilizar Ese lenguaje Para escribirlo Y entonces El dejarme que te cuente Que Bueno, me cuesta Porque la verdad Es que combinarlo todo Me cuesta Pero En cuanto puedo Pues es escribir cosas Sobre Pues o bien sobre personajes O bien sobre algún tema estadístico Que sea interesante O Algo que cueste Y pues eso Un poquito Ir contándolo ahí Y luego poemas Pues siempre me gusta Escribir poesía Y dije Bueno, pues si lo hacemos Con lenguaje matemático Que tal Queda Que bueno, mira Te voy a compartir algunos Si tienes algunos favoritos Yo Aquí los que son cortitos Para que sean más Más efectivos Además me gusta Porque son Eso Son directos Este día Te levantas Y te inspiras Y escribes uno Y Y son para Para el día Para esa cosita Por ejemplo 17 abril Dice Y todo se transformó de pronto Y dejó de importar la derivada Y solo el límite Cobró sentido En la búsqueda Del nuevo mañana Guau Este Este llega Este llega Es que además Ese fue el día En el que todos Empezaron a decir Que Bueno, como que habíamos llegado Un poco Al tope de la curva Estábamos empezando a llegar Sí, verdad Y ya no teníamos que mirar La deceleración tanto Sino hacia dónde íbamos ¿No? Y teníamos que plantearnos Cómo íbamos a salir de esta Y entonces Fue esa Esa sensación De A ese tienes aquí Del 12 de marzo Que todavía no estábamos confinados Dice Siendo subconjunto Yo de ti Y tú de mí Nuestras almas se igualan Nuestra intersección Lo es todo Y nuestra unión Todo lo abarca Esto no sé si se mantiene Después del confinamiento Pero Sí, sí Por suerte Sí En ese sentido Bien, bien Este es el 12 de marzo Que es el día Del padre Dice Incluso en este momento incierto Somos conjuntos abiertos Con clausuras Que se extienden Y entornos Que nos sostienen Guau También Es que Me gustan mucho Los cuartetos ¿Son cuartetos estos? ¿Se dicen cuartetos? Sí Sí Bueno Tampoco Es una cosa que me falla Y ahí lo he hecho mucho de menos Yo Porque leo poesía Y entonces al final Sí que hay cosillas que se te quedan Pero No me acuerdo De todas las cosas Que veíamos en literatura Un día lo tendré que recordar Pero cuando los estoy escribiendo Digo ¿Esto será algo? ¿Será un cuartel? Un Es poesía libre Es expresión Sí Sí, al final es un poco eso Dice aquí A mí me gusta mucho El de la semana del 8 de marzo A ver Lo tengo por aquí El de la semana O sea que Sí Sí, porque no era jueves El 8 de marzo era domingo Eso creo que fue el 6 El 5 El 5 este El 5 Dice Somos la X en la ecuación Que despeja el miedo El punto de inflexión Que lo cambia todo Un único cuerpo Cuya clausura Encierra el mundo Y aunque queráis restar Para que nadie cambie Nosotras seguiremos sumando Siendo el símbolo Que intere el futuro Buah Esta está Mira La voy a poner aquí en el chat Porque es que Yo no soy de tatuaje Pero me lo pondría ¿Eh? No sé Esa semana Era intensa también Ese me ha encantado Me ha encantado Sí, sí Esa semana fue muy intensa La verdad que sí Y sigue siéndolo Esto no va a pasar Hasta dentro de X Sí, sí Y me gusta este Desconfinamiento Y dice Incluso en este momento Incierto Somos conjuntos abiertos Esto lo he leído ya Sí, esto lo he leído ya Perdón He leído uno De incertidumbre Que me ha gustado Ah Pasan los días confinados En esta variedad diferenciable Que se dobla y se retuerce Para que nada nos distancie Hay una cosa que hice Hace poco Uno Que busqué a A un poeta Que hace Ese texto en décimas ¿Tú conoces esto? Las décimas Me acuerdo más o menos Como te digo Pero son Poemas de diez Versos Sí, son octosílabos todos Que es como Nanonino Nanonino Como Como que tiene un Dicen que Un ritmo Un ritmo Y que el lenguaje natural En castellano Es muy así Es muy Invita al octosílabo este Y creo que era Lope de Vega El que era muy también Fan de De esta métrica Y alguna vez Podríamos jugar Dicen que se juega Como A lanzar décimas A lo loco Así En plan Uno se dedica a una Y otro a otra Y me lo haría hacer Décimas matemáticas Ahí como Como una pelea de gallos Pero tranquilita Sin esa presión Porque había eso De improvisar De golpe Vale, vale Y sin insultarnos Y sin insultar Aquí no hay Aquí machos alfa Nada, nada Y esto de Poemas Me refiero Tú pones el hashtag Porque tú los englobas En las redes sociales Y la gente participa ¿Tiene ahí una forma De participar O tú le has puesto El hashtag Para ubicarnos aquí Sí, yo puse el hashtag Yo los pongo Todos los jueves Por la mañana En Twitter Ah, qué bueno Todos los jueves Lo lanzo uno O sea, eso es lo que decían Me levanto y un poco Con lo que está pasando En ese momento Pues lo lanzo Y entonces Bueno, la idea era eso O sea, si alguien más Quería escribir Yo no quería apropiarme Tampoco de la etiqueta Nada por el estilo O sea, mi idea Era lanzarlos Y sí que ha habido Alguna persona Porque los tengo Todos puestos En el perfil de Twitter Los tengo Anclados arriba Sí Y sí que me han compartido Algunos Muy bonitos Más largos O sea, eran en un blog Y tal Y creo Alguna vez he buscado Y algún Poema por ahí Suelto más Pero sí La idea fue esa Dije Bueno, pues Vamos a hacer algo sistemático Que me apetecía Y dije Todos los jueves Lanzaremos un poema Y luego hay alguno Que sale cuando Hay alguna cosa más Pues alguna cosa extra Como el día de la madre Por ejemplo O algo así Que también Cayó alguno Acabo de retotar esto Para que lo vean también aquí Aquí les ha encantado Este del día de la mujer La semana esta del día De la mujer Les ha encantado aquí a la gente Está diciendo Me encanta Corazoncito Dejo aquí el tuit Y bueno Yo ya lanzaría Preguntas de la gente Pero no sé si Si te gustaría comentar algo Algún proyecto Que no hemos comentado O algo que quieras hacer En el futuro Y lo tengas ahí En tu mente En tu imaginario De cosas por hacer Muchas Pero a mí Se me ocurren ideas Todo el rato La mitad se acaban En el cajón Pero A mí me ha miedo En divulgación Que nos parece muchísimo En general La gente se parece mucho Tenemos como El picorcito este Que nos Nos asemeja mucho Tenemos muchas inquietudes comunes A mí esas cosas me gustan Sí No sé Tengo cosillas en mente Luego Algunas con Julio Por ahí Que tenemos pendientes Y alguna cosilla No sé Sí Tengo cosas Pero nada muy concreto Ni Sí que me gustaría Seguir Pues eso Con talleres Cuando deje de ser Statwork Pues será otra cosa Pero me gusta Sobre todo Me gusta mucho Ir a los institutos Y contarlo allí Es una cosa que me encanta Porque poder jugar Con ellos en directo Allí Y que te vean Y verles las caras Es ese momento En el que Le cambia la cara Porque han entendido algo Eso es maravilloso Sí Es una pasada Que a veces No tienes que decir nada Tú lo ves en los ojos Sí Sí O sea Esa vocación docente También la tienes Que hemos hablado Un poco de docencia Y ahora con Con la distancia No sé cómo está llevando Esto de ser profe A distancia Yo la estoy llevando De forma un poco regular A veces Pero bueno Se lleva Se lleva Yo lo llevo mal En cuanto a la cantidad De trabajo Pero Estar con ellos A mí Me sale también El lado un poco madre En ese sentido Y me los echo Mucho de menos Eso se lo digo O sea Me preguntaban Si iban a poder Tener el formulario En el examen Y yo les dije Vamos a ver Si nos puedo controlar Podéis tener Lo que queráis En el examen Y les decía Ojalá Pudieran controlaros Pero porque significaría Que estaría ahí con vosotros Y podría ayudaros en directo Y me cuesta ese punto Porque Yo soy de docencia En vivo Y de contarles mis cosas Igual están aburridos de mí Yo qué sé Pero Seguro que no Porque Yo creo que Es que lo que se transmite Lo que es real Se transmite Eso siempre lo he pensado Y creo que Aquí la gente Está encantada Dice Qué maja Nunca me gustó mucho La palabra maja Porque es como No llega a ser un 10 Es un poco neutro No, no Qué maravilla Qué maravilla Eso sí Dicen aquí Bueno Vamos a lanzar preguntas Entonces Lo que pregunta aquí la gente Vamos a lanzar Todo lo que dicen Por ejemplo Dice Bunker Lab Dice O es tierra inexplorada Para ella Es decir Filosofía de las matemáticas Yo esto siempre A mí me ha gustado La historia de las matemáticas Y la filosofía Bueno La lógica Tiene Es guay No sé Tú Qué opinas de esto A mí la filosofía Me parece Cuando se ha empezado ahora La discusión esta Sobre matemáticas En el batillerato Y tal Y alguien decía La filosofía A mí me parece que la filosofía Es fundamental en la vida Para enseñarnos a pensar Y para entender Muchas de las cosas Que nos pasan Yo eso fue un descubrimiento Que hice Demasiado mayor Creo yo Me gustaría Y siempre he leído filosofía Porque Por ejemplo No sé si has visto En el Antes era Comodín En muchos sitios Y Comodín Es porque Leí el El misterio del solitario De Justin Gardner Que es un poco También Matemáticas O las cartas Y ahí estaba El Comodín Ah Que era por eso Sí, sí Es por eso Y a mí Siempre me ha gustado mucho Pero no le di No le di la importancia Que tenía Hasta que no fui más mayor Y dentro de las matemáticas Creo que es importante Empezando por la lógica Porque me parece Que la lógica Es fundamental Para entender luego O sea Para cuando haces una demostración Para cuando tienes que Que plantear algo nuevo Para Para entender luego Las falacias O sea Para la vida real O sea Al final Hay un montón de falacias Cuando nos cuentan las cosas Eso recuerdo un programa tuyo De De Raíz de Pi Que Que disfruté muchísimo Porque era justo Cosas que yo había Me había planteado muchas veces De cómo la lógica matemática Nos ayuda a entender Muchas falacias Que se sueltan a diario En los medios de comunicación Qué guay Entonces Yo creo que ahí Toda esa parte De filosofía Y no sé si Se refería exactamente A eso o no Pero Yo creo que es importante Y creo que se debería estudiar Más filosofía Y más lógica En la carrera Pues sí Sí, sí Yo estoy totalmente de acuerdo La filosofía A mí es que Se programa concretamente Porque estoy dando Clases de periodismo Y una cosa muy vinculada A ellos Más que Más que las matemáticas Más profundas Es detectar Pensamientos lógicos Y detectar Esas falsedades En algunos discursos Y creo que es importante Y la filosofía A mí me También Yo siempre digo Que en primero de carrera Me rompieron la cabeza Porque pensé Diferente El click ese A mí no me pasó El primer día Porque no se puede Pero sí que me pasó Yo creo que Si el curso Terminaba en junio Me pasó por mayo Que de repente Descubrí Que me estaban enseñando Cosas como Que es una suma Y que es el infinito Y que hay conjuntos Dentro de otros conjuntos Pero Que son infinitos todos Y Cosas muy chulas Muy locas Sí, sí, sí Toda la parte De entender Además que el tamaño De un conjunto Puede ser infinito Pero el infinito No tiene por qué tener La misma cardinalidad No es igual El infinito De los números naturales Que los infinitos Todas esas cosas A mí me parecen apasionantes Sí, sí, sí Sí, sí Aquí Tu primo dice Si puede contar Cosas privadas Y digo No, aquí no Sería Creo muy larga De contar, ¿verdad? ¿Quién le va a contar? ¿Quién le va a contar? Aquí también me han preguntado Que por qué la estadística Tiene tan mala fama En general De hecho Cuando siempre hablas De estadística Dices No, la estadística La ciencia de la mentira Y yo siempre digo Que hay otra cita No me acuerdo quién era Que decían No, no Hay muchos estadísticos mentirosos Y yo voy a decir Que no tampoco son estadísticos Son malos estadísticos Vamos a decir Sí ¿Por qué la estadística Tiene mala fama? A ver, en general Yo creo que tiene mala fama En parte Porque la estadística Se ha estudiado como Dentro incluso De las matemáticas Como una María, ¿no? Digamos Como la parte fácil Sí, el final El final El bonus track Y entonces es como que Muchas veces la estadística No la hacen estadísticos Y estadística No la hace gente que sepa Sino que la hace gente Que la ha aprendido Pues en un primer curso De carrera En un curso De 15 días Entonces ha habido muchas veces Que realmente la estadística No se ha hecho bien Y luego aparte Es una ciencia De la incertidumbre Eso hay que tenerlo en cuenta O sea, nosotros A mí que me encanta Gonzalo dice Que somos domadores De incertidumbre Gonzalo García Donato Como me gusta Esa definición de estadística Domadores de incertidumbre Me lo voy a poner aquí Domadores de incertidumbre Porque últimamente Estoy contando Que me lo dijo Francis Villatoro Y me ha apropiado No sé Le cito Pero lo digo yo Todo el rato Que la estadística Te cuenta historias Te cuenta una historia Y la historia A veces hay giros de guion Y hay sorpresas Que no esperabas En tu modelo En este caso Y me gusta Pero domadores de incertidumbre Somos domadores de incertidumbre Y a veces De todas las historias Estas que contamos Hace falta dos partes Hace falta La parte matemática La parte estadística De los números Pero también hace falta La comprensión De la persona Del experto O de la experta En el área En que estés trabajando Porque una cosa Es cuando yo me meto Hacer mis integrales Y mis cosas Que ahí no me hacen falta Expertos Ahí ya me apaño Con mis compañeros De integrales Pero luego Cuando tengo que aplicarlas A algo real Necesito a alguien Que sepa del tema Si no No estoy contando Una historia bien Y yo creo que eso Ha fallado mucho A lo largo de la historia Se ha hecho la estadística Por un lado Se ha utilizado Como se ha querido Porque además Se ha utilizado muchas veces Sin entenderla bien Y luego se ha hecho Alejada De aquello A lo que se le estaba aplicando Yo creo que eso Ha hecho que no se la entienda Bien del todo Aparte De que igual que las matemáticas No nos gustan A la sociedad Tienen esa visión Un poco más negativa Y no sé qué De que muchas veces No se aprenden cosas Relacionadas tampoco Con la estadística Entonces cuando se quiere Interpretar un gráfico O cuando se quiere Que Estamos vendidos Y eso hace Que no podamos ser críticos Con lo que vemos Con lo cual al final Claro nos quedamos Con que es una mentira estadística Cuando se descubre Porque no hemos sido capaces Nosotros de decir Es que eso estaba mal O sea es que Y se veía Y se veía Eso yo creo que pasa Sí, una cosa muy importante Que la matemática Parece que tiene Ese componente Que siempre te dicen Qué importantes son Te hacen más libre Hay muchos Eslogan que usamos Sin parar Y me gusta Tu eslogan este De estadística En casi todas partes Porque es que verdad La estadística Lo veo fundamental En la secundaria Y en la formación básica Para ser libre Para precisamente Si algo vas a encontrar seguro Es decir Lo otro Es decir Los componentes teóricos De la matemática También Pero seguro Que la estadística Te va a ser útil Y te va a ser libre Yo creo Eso hay que lanzarlo Como un valor Muy importante De la educación Sí, es que además Creo que así Ayer Ayer por la tarde Compartía un gráfico Que lo ha compartido También Pica Números Hoy Que me ha parecido Tremendo O sea, rayando Lo absurdo O sea, un gráfico De barras Donde tú ves que las barras Van decreciendo Eran casos de COVID ¿Vale? Entonces Iba decreciendo Es como Se está pasando la pandemia Y cuando mirabas El eje de las fechas Las fechas estaban Cambiadas de orden Para que pareciera Realmente decreciente Pero lo de abajo Estaba mal Carlos, si tú no eres consciente Si a ti no te han enseñado A leer un gráfico Tú lees ese gráfico Y ya está Y no pasa nada Y te quedas ahí Más a gusto de pipas Claro, se está yendo La pandemia ya se ha ido Pero no es verdad Pues sí, pues sí Estaba viendo el atardecer Juntos aquí Qué romántico Me estoy dando cuenta Digo, se está yendo la luz Aquí dice Irene, eso Que las malas estadísticas Las hacen Los que no solo saben De estadística básica Los que solo saben De estadística básica Y saben meter datos En una tabla Ya, pues sí Los que solo saben Excel Si no se sabe usar Es muy peligroso Peligroso, sí Yo he visto Alguna vez Cuando los políticos Sacan alguna estadística Algún gráfico Sobre todo Sacan un gráfico Como veis aquí Ustedes lo hicieron mal Y yo lo hice bien O nosotros lo hicimos bien Y al principio digo Ah, mira Aquí viene una gráfica Lo primero que piensa es Bien Han usado un dato objetivo Y después cuando ves la gráfica Sueles tener sustos Como dices Sí, sí, sí Está recortada O va a hacer un zoom Donde quieren Está Es que esto Te quería preguntar Por la cocinilla estadística Esto que se dice Esto han hecho cocinilla Que no siempre es algo Para engañar Siempre es malo Claro No siempre es algo malo Porque a veces hay que hacer cocinilla Porque los datos Si vienen de sitios diferentes Hay que tratarlos De manera diferente O sea Por ejemplo Esto se hace mucho Cuando tú vas a juntar datos De muchos estudios El valor que tienen Los datos de muchos estudios No es el mismo Porque Si en un estudio Lo han hecho con 15.000 personas Y en otro con 20 Pues tendrás que darle más peso A que lo han hecho con 15.000 Que con 20 Y ese tipo de cocinilla Hay que hacerla Y no está mal Ya no pasa nada Pero hay otras Claro Y hay sesgos Que hay que corregir Es que es importante también Y entender los sesgos Es una cosa muy importante De la estadística Que si no los entiendes Pues te pasa como a Amazon Que tú coges datos Y acabas contratando Solo a hombres Y ya está ¿Ah, sí? Entrenas a tu Sí, entrenaron a una máquina A un robot Para contratar a la persona ¿Contrataron a un robot? O sea Estuvieron diseñando Un proceso de aprendizaje ¿No? Machine learning de estos Así Sin tener en cuenta Que seco podía haber en los datos Y empezaron a meterle Los currículum De la gente que trabajaba Para Amazon ¿No? Como si dijéramos Entonces al final La máquina La idea era que aprendía Quien valía Y quien no valía Para Amazon ¿Pero de cliente O de trabajador? De trabajadores De trabajadores Era un sistema Era un sistema De contratación Entonces Lo que tenían pensado Era bueno Pues llega una persona nueva Metemos el currículum Y si funciona bien Pues la contratamos ¿Qué pasa? Que los datos Estaban secados de base Porque claro No había mujeres Porque en esa área Hay muy pocas mujeres Pues el sistema De aprendizaje Aprendió Que las mujeres Eran mal Mal Para Amazon Mal Si el fitness En mujer Cero Nada Entonces Eso Supuso que tuvieran Que retirar El sistema De contratación Porque no Y eso es un problema De seco De los datos Que si no se sabe Entretar bien Si no se hace Esa cocinilla O si no se Entiende bien Cómo son Al final Te puedes llevar Sorpresa Ahí está Ahí está Me lo he pasado Súper bien Yo no sé Si vamos a lanzar Una última pregunta Quiero que me digas Quiero que me digas Un poco Cómo ves tú Este final De periodo Todavía quedaba Bastante De pandemia Y estas cosas Pero por lo menos El primer final La primera temporada De esta serie Cómo la estás viendo A ver Yo quiero ser optimista Creo que la mayoría De la gente Está cumpliendo Pero yo pido Por favor Que todo el mundo Cumpla Porque Volveremos Yo creo que habrá Segunda temporada Casi casi seguro Porque ha pasado siempre Porque los están Advirtiendo Científicos De todo el mundo Pero por lo menos Que no destrocemos Lo recuperado Hasta ahora Y que vayamos Poco a poco Para que sea Lo más suave posible Eso es lo Pero bueno Yo confío Haremos Eso es Me ha gustado eso De que son casos aislados Lo que vemos De esto Que entramos todos En furia Son casos aislados Por lo menos Eso es lo que Podemos observar Según lo que Nuestras muestras Que hacen daño Y que siempre Es verdad que se ve Más lo malo Que lo bueno Y que El que grita Se oye más Que el que no grita ¿Vale? Ese es el problema Que se oyen mucho A los que gritan Y entonces Bueno Tenemos que ser conscientes De que son Una muestra Eso es Pero una muestra No significativa Quizás Y también me ha gustado Lo que has dicho De los segundos rebrotes Que siempre la pregunta De millones ¿Cuándo serán? Y has dicho Sabemos que Por los indicios Va a ocurrir Pero no sabemos Ni cómo va a ser Ni cuándo Esto es No hay posibilidad De hacer esto Según la estadística Claro No porque depende De cómo se comportan Las personas Qué relación Tenga las personas Es que al final En España Tenemos mucha más relación Personal Que a lo mejor En otros países Entonces Y tampoco nos podemos pasar En lo que pasa En otros sitios Yo creo que aquí Tenemos nuestra propia Forma de ser Ahí está Pues nada Ana Valles Vallesana Anabel Anabel Ha sido un gustazo Aquí tengo tu primo Escribiendo Dice Es una minoría A la que se da Mucha importancia El robot machista De Amazon Ya para despedir A ver si Que diga por lo menos Adiós prima Muchas gracias Ana Dice aquí Lindalwein La gente Aquí te quiere ya Con locura Así que Otro día hablamos más Cuando quiera Para mí es un gustazo Y en persona Como dices Somos más de De contacto físico A mí me falta De tener que ver por aquí Vale, vale Hecho Eso está Abrazo de parte de tu primo Dice aquí Irene Que eres Que eres maja Pero que eres Un 10 No un 20 Un 20 Ha puesto un 20 Con exclamación Que es factorial Encima Te ha puesto ahí Pues nada Que muchas gracias De verdad Yo también Yo también Anabel Muchos ánimos Y sigue así Hasta luego Chao